barivisión tv información y entretenimiento desde barinas la gobernación del estado barita a través de la secretaría ejecutiva de educación del estado informa a todo el magisterio estadal ante las declaraciones emitidas a través de vídeo y mensajes de voz de la diputada norelli ramírez en su condición de maestra queremos expresar que la secretaría ejecutiva de educación no ha efectuado ningún descuento nominal a los docentes asociados a cadena segundo en ningún momento en la caja de ahorro de los docentes estadales de varina ha solicitado por escrito descuento a favor de alguna empresa funeraria como se señala tercero la secretaría ejecutiva de educación el departamento de administración el departamento de asuntos legales y el departamento de nómina reciben los oficios de las organizaciones sindicales y de cadeo cuando efectúan descuento y deben presentar el contrato aprobado con la firma de los docentes así como los requisitos exigidos de ley entalmo por tal motivo la secretaría ejecutiva de educación no tiene inherencia ninguna ante los descuentos efectuados en la quincena de los docentes estadales cuarto se pudo evidenciar por fotografía que el descuento a favor de funeraria españa por parte de la administración de la caja de ahorro se efectuó por domiciliación bancaria con el banco bicentenario y el banco de venezuela en tal sentido la gobernación del estado y la secretaría ejecutiva de educación no tenemos responsabilidad y sólo la caja de ahorro de los docentes estadales y la funeraria españa deberán responder por estos descuentos efectuados indebidamente sin autorización alguna por los docentes estadales asociados a cadeo quinto todos los educadores asociados a cadeo que no autorizaron el descuento nominal por domiciliación bancaria deben dirigirse a la oficina administrativa de cadeo para que hagan su respectiva solicitud de egreso de éste de este servicio funerario que no fue autorizado por los asociados según las comunicaciones verbales y escritas que estamos recibiendo sexto finalmente exhortamos a todos los educadores como a las diputadas norelli ramírez a hacer los reclamos correspondientes por escrito para darle la respuesta pertinente en el caso por para cumplir con los fines legales pertinentes barivisión tv información y entretenimiento desde barinas